¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Crossing Let's Go to the City Y hoy es el día del huevo, la verdad que es bastante similar a Animal Crossing New League Y bueno, voy a dejar primero la regadera para tener más espacio en los bolsillos Y me voy a ir a buscar a Coty y a hablar con ella En Animal Crossing New League se pone la plaza, pero aquí como no tenemos plaza Pues seguramente estará en el ayuntamiento Aunque bueno, vamos a ir hacia allí ¡Ostras! ¡Qué no me la he quitado! ¡Ay! ¡Qué no me la he quitado! Bueno, no pasa nada Vale, si no me lo dejo ahí en la puerta de casa Que como no puede entrar a nadie ni nada, pues no me lo van a robar Y luego una cosa, me decís muchos que os agregué a Animal Crossing Let's Go to the City Pero no se puede agregar, no se puede jugar online a este juego Porque ya se cerraron, Nintendo cerró los servidores Entonces no se puede jugar por internet Y bueno, vamos a ver Poner en el suelo y ahora sí, venga Vamos a hablar con Coty Venga, vamos a ver si está en el ayuntamiento Debería estar allí Y ahí la vemos Ahora en cuanto nos vea se pondría a saltar ¡Yeah! Ya está ahí saltando como las locas Y vamos a ver qué nos cuenta ¡Vaim, vaim! ¡Hola, hola! ¡Vuelo a primavera! ¡Tú no, Boim! ¡Ay, perdón! Soy Coty Conejal, el conejo de la suerte ¿Qué tal estamos hoy? ¡Hola! ¡Odio que me miren así! ¡Ven, ven! ¡Huele a primavera! Hace calorcito, las flores florecen ¿No es maravilloso? ¿No tendrán ganas de jugar o de entrar o de echar a correr? Aunque soy correr Con lo que se suda con esta máscara Hoy para celebrar la primavera te invito a que juegues a una cosa ¿Lista para empezar? ¡Sí! ¡Pues vamos allá! ¡Voim, boim! ¡Buscamos huevos hoy! ¡Voim, boim! ¡Qué emocionado estoy! ¿Dónde estarán? ¡Yupi, ya, ya! ¡Tráemelos acá! ¡Yupi, ya, ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué difícil es respirar con esto! ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Rompe los huevos que igual traen premio! ¡Y los cambio por recuerdos de la caza del huevo! Y bueno, Nerea, mira, tenemos que buscar estrellitas, ¿vale? Mira, acá hay una Hay que coger las estrellitas Que son huevos con que venga Vamos a coger todas las estrellitas Que veamos ¡Bien! Otra más tenemos ahí Vale Venga, hay que buscar También tenemos hierbajos Pero bueno, ahora no voy a coger los hierbajos Sino que me voy a poner a buscar Los huevos ¿Dónde están los huevos? Matar, y leer, y leer, y leer ¿Dónde están los huevos? Matar, y leer, y leer, y leer ¡Chimpón! En el fondo del mar Espero que no estén en el fondo del mar ¡En el fondo del mar! ¡No, por favor! ¡Oh! ¡Es un giroide! Venga, vamos a seguir buscando ¿Tú ves a una estrellita? Sí ¿Dónde? Ah, nunca lo Mira, aquí hay una ¡Huevos! ¡Bien! Ya nos puede salir fósiles Porque no he cogido los fósiles de hoy Mira, aquí tenemos otro ¡Bien! Oye, pues mira, están fáciles de encontrar, la verdad No voy a bajar aún Mira, aquí tenemos otro Vale ¡Bien! Ahí tenemos a Belinda ¡Belinda! ¡Te vi ayer en el circuito de Animal... ¡Ay, de Mario Carocho! ¡Ay, mía! ¡Está genial el circuito de Animal Crossing! ¡Es una pasada DLC! ¡Me encanta! Estoy enamorada de ese circuito ¡No, nunca auto bebo! Sí, vamos a buscar huevos Pero claro, siendo fanática de Animal Crossing ¿Cómo no me va a gustar? Si es que, si es que... ¡Ay! Y a ver... ¡La, la, 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 la... ¡Este año! ¡No lo veo, Ninota! ¿No ves huevos? No ¿No? ¡Se nos había comido alguien! ¡Oh, no! ¡Se han hecho una tortilla! ¡Se han hecho una tor... ¡Ah, mira! ¡Aquí hay otro! ¡Yupi! ¡Yupi! Lo bueno de esto es que salen un montón... Lo malo que diga lo malo es que salen un montón repetidos Y claro, ahora como no se puede jugar online... Pues a ver con quién los cambias... ¡Pues a ver con quién los cambias! Porque antes pues los cambiamos con nuestros amigos... ¡Quita leñe! Se me pone ahí para que no pueda pasar... Y bueno, vamos a ver... Ya que estamos por aquí, vamos a ver mi cultivo de híbridas... A ver, ¿cómo están mis florecillas? Mira, aquí hay otra... ¡Aveja! ¡Mira, una abejita! ¿La ves volando en la puerta de la tienda? Mira, qué bonita... Y bueno... ¡Ay! ¡Mi primera híbrida! ¡Una rosa naranja! ¡Madre mía! Venga, tú va a casa para que no te mueras... ¡Qué bien! Me ha salido mi primera flor híbrida... ¡Wooow! ¡Tengo una híbrida naranja! ¡La, la, 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 la! A ver... Vale... Bueno, pues de la zona de arriba... Yo creo que he cogido todos los que he hecho... Seguro que me he dejado por ahí alguno... A ver, a ver... ¡Tengo! A ver, voy a hacer una cosa... Mira, ahí... ¡Ey! ¡La boca! Y bueno, vamos a ir abriendo huevos y todo eso... A ver... ¡Tiqui, tiqui! Abrir... Abrimos... Mira, nos ha salido un caramelo... Caramelo... Vaya, es todo caramelo... ¡No! Caramelo no quiero... Solamente tengo un bono... Bueno, pero la verdad es que está bastante difícil, ¿no? Porque por aquí no nos salen los huevos por todas partes... Jope... No, no cago todo bebo... ¿Sí? No, no cago todo bebo... Solo tengo un bono... Bueno... Vamos a ir guardando en el suelo... Porque... No tengo armario... Entonces No tengo sitio Para dejar los calamélicos Jalín Quita Ahí está Roddy Que bonito es Si es que le quiero más Ahí voy a hacer Bueno en mi pueblo En mi otro pueblo de Wii Vale la entrada la tenía Rodeada con árboles Con arbolitos Con la macetita y eso Pues venga voy a dejar el giroide Allí Y pondré otro en el otro lado Y a ver Y a ver si en el próximo capítulo Diseño un poquito Vale que está el pueblo muy soso Y el diseño del ladrillo Del otro día No me acaba de convencer Si ya lo he visto cariño Aquí tú Venga vamos Uy va Que está malita Otro Venga vamos a ver Que tiene que haber muchos más La 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 Aquí Bien Un huevo Un huevo Mira Mira aquí hay otra estrella Nerea No ves tú No ves tú ninguna Eh Me tienes que avisar Y venga vamos a ver Si más Mira aquí Muy bien Ahí va Ahí Oh Esto era un fósil Bueno no pasa nada La la Y que A ver Va a dejar aquí cosas Y voy a abrir estos también A ver que nos sale Tú Que te vayas al suelo Venga a abrir Venga a abrir Bien 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 A ver el último Jolín Bueno vamos a buscar unos poquitos más Y se los daremos ya a Coti La verdad es que está difícil Eh Mira aquí tenemos otro Bueno ¡Huevo! ¡Huevo! Nana Aquí otro ¡Huevo! ¡Bien! ¡Huevo! A ver Nerea Estás Ah mira ¡Vamos aquí! ¡Miradlo! Espera Mira ¿Dónde? ¡Un huevo! ¿Dónde había un huevo? A ver Ahora lo está llevando Nerea Que me ha quitado el mando Y me ha hecho que vaya por ahí Que había un huevo Que lo he cogido Espera A ver A ver ¿Dónde Nerea? ¡Huevo! 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 Que ya he mirado por ahí No he mirado por ahí Espera Espera Que sí que he mirado por ahí Por aquí no he mirado Mira Por aquí no he mirado Ven ¿Echa? Mira Por aquí no he mirado ¡Por aquí! Y por aquí tampoco Vale Vale Bueno Ahora te lo dejo ¿Vale? Déjame Un poquito ¡No! Y ahora te lo daré Venga Vamos a ver Madre mía Que más genio Tiene esta chica Ya voy Mira Una jabalínica Como tú Venga Vamos a abrir los huevos ¡Bono! A ver aquí ¡Bono! Y bueno Está bien Venga Vamos a dárselos ¡No! 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 Aquí creo que Mira Tenemos ya para cazar La hormiga ¡Qué guay! Dejamos ahí Un caramelo en el suelo Con el portón cerrado Y es cuando salen las hormigas Y vamos a dárselos Sí 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 Venga Vamos a dárselos Aquí también había bonos especiales Creo recordar ¡Bono! 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 Un sillón Un huevo Vale Venga Vamos a darle más Aquí lo que ¡Bono! 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 Sí Pues sí Solamente tú Unos poquitos Vamos a ver ¿Qué más nos da? Un banco Vale Venga Vamos a darle más ¿Dónde están? ¡Venga! 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 ¿Y bien? Una cómoda Nos ha dado ¡Bien! ¡Una cómoda! ¡Por fin! ¡Por fin puedo guardar mis cosas! ¡Sí! ¡Dios! Tengo una cómoda ¡Pera! ¡Pera mami! Y a ver ahora ¡Pera! A ver ¡Pera! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡Oibas! ¡Si es que te has dado con la mesa! ¡Si es que no paras! A ver Mira ¡Mano! ¿Qué nos da ahora? ¿Y? ¡Una cama! ¡Ja! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Sí! ¡Nos ha dado una cama! ¡No! Y venga ¡Vamos a guardarlo a casa! Venga ¡Vamos a ponernos la cómoda! ¿Dónde te has dado? A ver Vale ¡Vale! Ahora Vamos a echar más huevos ¿Vale? A ver Es que Nerea está impaciente Porque quiere quitarme el mando Para jugar Ahí va Si llevaba dos más Bueno ¡Bien! Tengo una cómoda Pero no la puedo abrir Venga Vamos Ahora Ahora podré abrirla Y si Por fin Venga Vamos a guardar las cosas Y ya me las colocaré Yo creo que es la colección que va a poner Porque es una de mis preferidas Esta y la hongo Y Y venga Ahora no me va a poner a organizar nada ni nada Voy a seguir con la búsqueda de huevos A ver Vale Y bueno Vamos a ver Por donde están ahora Se han cambiado las hormigas De caramelo No se si os habéis fijado Que bueno Ah Este caramelo No nos gusta Venga Vámonos al de fresa Oh Si Fresa Oh no Venga Ahora el de Coca-Cola Bien A ver Está ahí Juana La vieja Juana Pobre Juana Que lleva 40 años Vendiendo bravos Por estas tierras Vente Coca-Cola Bien A ti de que sabor te gusta el caramelo Nerea de fresa De que te gusta el caramelo De chape de pelo Caramelo de fresa De que te saque de pelo Vale A mi no le veo A mi demora A mi verona A mi no cha Mira aquí tenemos otro Hoy vamos a ver si nos han crecido los cocoteros Bien Vamos a ver si han crecido los cocoteros ¿Os acordáis? Mira Cocotero A ver Ese ya lo teníamos Y Los que plante Oh Solo ha crecido uno ¿Por qué? En serio Si no lo puse tampoco A ver A ver Hombre Aquí tendría que haber crecido No está ¿Por qué no has crecido? Asqueroso No está ¿Por qué no creció? Venga Una de la hermosa Ah bueno Porque la casa Luego está Si se amplía Bueno Pero no se ha ampliado Aún Con lo cual Venga Voy a poner aquí otro Venga Aquí mismo Oh Mira Ahí no me crece Ahí no crece Tan cerca de la arena No va a crecer Bueno Pues lo planto aquí Anita No tener centres Que estás con la carta Al huevo Bueno Ya ven con los face Mira ahí tenemos otro Y venga Voy a poner aquí Otro Es que esta playa Está mal hecha Está mal hecha Y ya Es que no hay vuelta atrás ¿Qué le vamos a hacer? Vale Y venga Vamos a seguir buscando Huevecillos Huevecitos Huevecitos Quiero hacerme una tortilla Vale Yeah Mira A ver si ves más Nerea No, no A ver si los ves con los ojos Deja el mando Oye Hola Hola a todos A ver Luego te van a escuchar Lo sabes ¿Verdad? Sí Y te van a escuchar ¿Ve aquí o vivo? Oh mira Y ahí pondremos También una palme Un cocotero Ahí va a ir un cocotero Bueno Irá un cuadrado atrás Ven aquí Coco No hay Bebo Mira Sí que había No hay Bebo Venga Vamos a ver Esto ya Es el último sitio Que nos queda por mirar ¿No? No hay Bebo Oh No hay más Aquí debería haber Uno Jope Pues solo había dos Y por aquí No hemos acabado de mirar ¿Verdad? No Venga Pues busquemos Ven Es aquí O debo No Eso es una manchazo Mira Mira ¡Bien! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Es enorme mami! ¿Sí? ¡Es enorme! ¡Es enorme mami! ¡Es enorme mami! ¡Venga vamos a abrirlo ya a todos! ¿Vale nena? ¡Vale! ¡Vamos ahora aquí! Espera Déjame acabar de mirar La zona Que seguro que tiene que haber más Mira Aquí hay uno Venga Los cogemos ¡Bien! ¡Bien! Bueno chicos Pues el vídeo de antes Habéis visto que ha habido un corte Bastante notable ¿No? Y es que Nerea Me ha pagado Me ha parado la grabación De la capturadora Y hasta ahora que he ido A editar el vídeo Pues no me he dado cuenta Con lo cual Pues os voy a contar Así por encima Lo que ha pasado Ha sido pues que He terminado de buscar Todos los huevos ¿De acuerdo? Entonces me he conseguido Casi toda la colección Solamente me falta La televisión huevos Para completarla Pero claro Ya no hay más huevos Con lo cual Pues hasta el año que viene Pues ya no podré conseguirla Y os voy a enseñar Los muebles que tengo Luego no he encontrado Tampoco Ningún bono especial Pues Entonces Eso En esta edición Tengo que deciros Que no hay clases De huevos diferentes No dan la cestita Esa tan mona A ver Voy a dejar eso ahí Tengo también Una mesa Una lámpara La cama Y el reloj huevo A ver Está claro Que no me cabe todo Vale Por ejemplo Esto lo voy a guardar Voy a dejar solamente Por las cositas Que me puedan caber A ver La lámpara ¿Cuál es? La lámpara Sí Que está todo muy oscuro Y vale Y lo voy a dejar así Y cuando amplíe la habitación Pues entonces Ya iré añadiendo Más cositas Sí Le he puesto ahí Un huevo de chocolate Dice Nerea Y a ver Que nos queda La mesa La cama El reloj Y el banco Vale Pues me lo va a guardar Y cuando consiga dinero Para ampliar la casa Lo pondré Así que bueno chicos Voy a despedirme ya Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Comentar Compartir Y nos vemos en el próximo Un besito a todos Chao 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 ¡Suscríbete!